...me gustaría ya iniciar y agradecer la presencia de todos y la bienvenida a quienes se están sumando en este momento. Tal como les comentaba Dubán, mi nombre es Rodrigo Sánchez, soy ingeniero de ventas aquí en AXIS. Llevo cerca de 10 años, estoy muy próximo a los 10 años de trabajar con AXIS y me ha tocado ver gran parte de la evolución de esta empresa. Para el día de hoy, como comentaba Dubán, el propósito y lo que a mí me gustaría presentarles es la visión de AXIS para un retorno seguro, para preparar nuestras oficinas, para nuestro escenario de por lo menos un inicio de vuelta a normalidad. Para partir, muy breve, me gustaría contarles muy rápidamente quién es AXIS. Estoy seguro que lo conocen, AXIS es una empresa sueca que fue fundada en 1984, hace muchísimos años, ya más de 30 años en la industria de las telecomunicaciones. Una empresa que es parte del grupo Canon, a partir del año 2016, si yo me equivoco, en el cual le ha dado una gran fortaleza como compañía y aún así sosteniéndose como una compañía independiente. AXIS es una empresa que tiene presencia global, más de 50 países con oficinas, más de 3.700 empleados, y parte del grupo AXIS son las empresas 2N y Citylog. A lo largo del tiempo, y a mí me ha tocado vivirlo particularmente, AXIS ha evolucionado e innovado en esta industria. Vemos desde el inicio la primera cámara IP, su primer procesador, y les puedo compartir también mi experiencia. Los primeros años fueron años muy orientados a video. A mí en lo particular me ha tocado vivir desde el 2011 hacia adelante, donde vemos una real transformación de AXIS. Y esto es algo que veremos en la presentación de hoy. Se comenta muchísimo sobre AXIS, y hablamos de AXIS, la compañía AXIS y demás, pero en realidad su nombre completo es AXIS Communications. Y creo que este Communications tiene un rol muy importante, no solo en el nombre, sino en el espíritu de la compañía. Si ustedes ven en esta gráfica, desde el año 2012, podría decir, hacia adelante, vemos que AXIS incursiona en otras tecnologías, y la innovación no es pura y exclusivamente para el mercado de video, para el mercado de cámaras. Empezamos a ver soluciones de control de acceso, empezamos a ver soluciones de audio, todas soluciones basadas en IP, en tecnología POE. Por supuesto incorporamos soluciones de video y nuevas tecnologías de video. De hecho, hasta tecnologías de video que fueron superándose a sí mismas. Vemos la incorporación de radares, también con tecnología IP. Y ya en el final, vemos la séptima evolución, que es lo que estamos viviendo hoy en día. La séptima evolución de su procesador, el procesador ARTEC. Como ven, en los últimos 8 o 9 años, AXIS incorporó muchísimo, incursionó muchísimo en una solución completa. En una solución que no es solo video, sino que va de punta a punta. Desde las cámaras, los dispositivos del extremo, como pueden ser parlantes, radares, videoporteros, equipos de comunicación, como switches, que están en el medio, y que nos dan el acceso a nuestros grabadores. También de una solución de software de AXIS. Como vemos, la incorporación de AXIS es de punta a punta en las soluciones. Y esto es algo que veremos en esta mañana, donde hablaremos sobre las soluciones de este estilo, que no son solo de cámaras, sino que veremos muchas que son soluciones de audio. Estas soluciones, en su gran mayoría, se basan en el procesamiento que AXIS tiene en el extremo. Podemos ver que una de las últimas evoluciones de AXIS fue su procesador ARTEC. Este que vemos aquí al final, en el año 2019. Este procesador, en su séptima evolución, está basado principalmente para poder correr analíticas y mejoras, tanto en video como en audio. Esto nos permite poder ejecutar aplicaciones, que veremos en la presentación de hoy. El motivo de hoy, y lo que nos convoca, es planificar este desconfinamiento, que seguramente ustedes están viviendo. Según el país donde ustedes estén conectándose, en mi caso desde Chile, seguramente estemos transitando por escenarios en los cuales tenemos que acceder a una nueva normalidad. Escenarios en los cuales dejamos, aunque sea parcialmente, el trabajo desde casa para poder ir hacia una oficina. Entiendo que hay regiones donde son más restrictivas las medidas de confinamiento o de cuarentena, y en otras regiones no tanto, pero de todas maneras, creo que todos coincidimos en un punto. Coincidimos en el punto en el cual esperamos que nuestra oficina sea igual de segura que nuestra casa. Y es por eso que debemos ajustar algunas normas para poder empezar a recibir a nuestros colaboradores en la oficina y que se sientan seguros. En el día de hoy, abarcaremos tres áreas, tres áreas principales dentro de nuestra oficina. Veremos en primer medida el punto de ingreso, en donde creo que ahí están las principales soluciones. También nos concentraremos en el punto de lavado y de higiene, uno de los pilares principales en la mitigación del contagio de este virus. Y por último, veremos el área de trabajo en general, donde nuestros colaboradores y empleados trabajan. Veamos punto por punto cada uno de estos casos. Concentrémonos inicialmente en el punto de ingreso. El acceso a la oficina es el punto principal. Yo creo que aquí es donde tenemos que asegurarnos de permitir el ingreso de una manera bien segura, cumpliendo los protocolos de salud y las restricciones correspondientes. Es por eso que surgen varias soluciones para este punto. El primero es la gestión y acceso de visitas. En nuestra oficina podemos ingresar de diferente manera. Podemos ingresar, o pueden ingresar mejor dicho, colaboradores, trabajadores, nosotros mismos que somos los que trabajamos en la oficina, pero también pueden acceder visitas. Visitas que son conocidas por nosotros. Visitas que podemos pre-registrar. Entonces, una de las funciones que podemos hacer es otorgar a las personas que identificamos previamente el acceso a nuestra oficina. Y que pueden hacerlo sin necesidad de tener contacto. Ni tener contacto con una persona de recepción, ni tener contacto con nuestro dispositivo de acceso. Tradicionalmente trabajamos con un control de acceso, con tarjeta de aproximación, con huella, en algunos casos, o un teclado numérico. Hoy en día intentamos que estos elementos sean los que menos se utilicen y poder ingresar y permitir un acceso en donde solo con acercar un celular, por ejemplo, podamos ingresar. En este caso, la solución que plantea Axis es la gestión de visitas. A través de un software que instalamos en una computadora, en una computadora con Windows, podemos generar un código QR. Un código QR que nos permitirá a nosotros poder enviar por correo electrónico nuestra visita, en donde ahí declararemos nombre, horario de ingreso y horario de salida, en el cual tiene permitido acceder. Y esta persona, ya portando este código QR, solo lo aproxima a una cámara, en este caso una cámara que recomendamos como un videoportero. Y esta cámara leerá ese código QR, lo validará con nuestro control de acceso, quien tiene los horarios, las puertas a las cuales puede ingresar, y abrirá automáticamente la puerta. De esta manera, solo con un videoportero, en este caso un 8105, guioné, podemos otorgar el acceso sin tocar nada, solo aproximando el celular a una cámara o un videoportero. Encontramos que esta solución es muy útil para oficinas comerciales, para gestión de proveedores, para puertas internas que tengamos dentro de nuestra oficina, data centers, centros de infraestructura crítica, como gestión de proveedores y contratistas que dan soporte a antenas, por ejemplo. Creo que esto, inclusive en el sector de educación, donde vemos tantas puertas y la posibilidad de ingresar a laboratorios, creo que esto va a permitir poder movernos dentro de una oficina o de un centro grande, sin tener que andar tocando la puerta. Otro método de acceso de forma sin contacto es el reconocimiento facial. El reconocimiento facial se da a través de una cámara que, vinculado con un software de identificación facial, puede permitir el ingreso a colaboradores que estén previamente registrados, a personas que nosotros conocemos. Lo bueno de esto es que permite un alto flujo de personas. Cuando hablamos de un centro de distribución, cuando hablamos de una industria donde estas personas tienen que ir acercando tarjetas o inclusive la solución del código QR para poder ingresar, se hace muy difícil porque son muchas las personas, es un alto volumen de tráfico. Para este caso, la identificación facial se puede hacer perfectamente para poder ingresar y abrir puertas y abrir torniquetes sin tener que establecer contacto, ni con guardias de seguridad, ni con personas de recepción, ni con elementos que nos validen. Generalmente, para este caso, utilizamos cámaras, en muchos casos, del formato mini-domo. Podría ser nuestra cámara Axis P32-45 en su modelo de interior guión LB, vinculando una vez más con nuestra solución de control de acceso a 1001 que nos permite a nosotros poder gestionar y dejar registrado cuando las personas ingresaron a un recinto. Y por último, y no menos importante, por supuesto, una de las piezas más importantes, un software de identificación facial que pueda contar con una base de datos de empleados o de personas autorizadas a ingresar y su validación frente a los rostros de las personas que ingresan. Ahora bien, efectivamente, hasta aquí vemos las personas que pueden ingresar a la oficina, pero también recibimos visitas y estas visitas se encuentran con nuestro acceso y la posibilidad de llamar. Para este caso, recomendamos utilizar nuestro videoportero, este mismo videoportero A8105 que hemos elegido como equipo para lector de código QR y a través de un sensor, en este caso un sensor de movimiento de mano, lo que podemos hacer es simular un timbre. Este sensor reemplaza este botón que nosotros tenemos para evitar que sea tocado. Entonces, solo con un sensor de movimiento de mano, uno mueve la mano por delante del sensor y simula una llamada. Esta llamada de timbre suena en un teléfono, puede ser un teléfono con pantalla, como en este caso el Grand Stream, o puede sonar directamente en nuestro celular o en nuestro software de gestión de video, como Axis Camera Station. Esto permite que no tengamos que acceder a la puerta o ir hasta la puerta para recibir a una persona, sino directamente poder verla, por supuesto, escuchar su solicitud y otorgar el acceso de forma remota. Desde el mismo teléfono fijo o desde un teléfono celular o desde nuestro software, podemos abrir la puerta y permitir el ingreso. Antes de este ingreso, antes de que esta persona pueda ingresar, podemos detectar y recomendar que esta persona utilice una máscara, utilice un tapabocas o una mascarilla. En el caso de atención a proveedores, esto es algo bastante común. Recibimos muchas personas que traen cajas o que traen mensajería y necesitamos que ellos cumplan con los métodos de protección correctos, con los protocolos de SEU. En este caso, una cámara detecta el rostro de una persona y a través de un análisis de video que se ejecuta dentro de la misma cámara, basándonos en este procesador que tenemos, detecta si la persona está usando o no una máscara. En caso de que no lo estuviera usando, a través de un parlante que esté ubicado en el sector, podemos recomendar el uso de la mascarilla a través de un audio pregrabado. Aquí podemos utilizar parlantes de la serie C, por ejemplo, el C1004E o nuestro parlante pequeño, el C1410, que automáticamente, con un audio grabado en él, puede emitir la alerta indicando que, por favor, utilice un tapabocas o una mascarilla para poder ser recibido por las personas. En escenarios más amplios, como por ejemplo las oficinas de atención al público, me imagino notaría, o sector retail, o lugares que están empezando a abrir para público en general, como restaurantes o cines, lo que nos encontramos es que todos deben cumplir con un porcentaje máximo de ocupación. Una de las medidas principales para mitigar el contagio del virus es el distanciamiento social, es estar separados, y para esto un recinto no debe estar muy ocupado. En estos casos, recomendamos el uso de una estimación de ocupación. Nuestro software Axis Occupancy Estimator es un software que se ejecuta dentro de una cámara. Aquí en el gráfico lo podemos ver muy claro. Una cámara está colocada en la entrada y otra cámara puede estar colocada en la salida, en caso de que fueran dos puertas, y la cámara va contando la cantidad de gente que ingresa y va restando por supuesto la cantidad de gente que sale. Esto puede funcionar en una única puerta, como una puerta amplia, o en puertas separadas, tanto sea para entrar como para salir. Una vez hecho el conteo, tenemos una estimación de la cantidad de gente que está dentro del recinto. Y con un gráfico, en este caso mostrado por un monitor, en la puerta, indicamos claramente cuál es la cantidad de gente que está dentro y cuál es la cantidad de gente que tiene permitido ingresar. Estos accesos o estos permisos para ingresar los podemos anunciar a través de un parlante, como puede ser el C1004E, el C1410, o inclusive, si es un parlante de exterior, el C1310-E. La cámara detecta detecta la posibilidad de ingreso, va anunciando en el monitor si está permitido o no ingresar, y el parlante emite el audio para dar acceso a estas personas. La solución corre puramente en hardware, corre sobre nuestra cámara, por ejemplo, la M3065-B, y permite gestionar estos lugares de amplio acceso. Ya una vez dentro de estos sitios, tenemos que respetar esta distancia, y esta distancia la podemos controlar a través de un software, que es nuestro Axis Q Monitor. El Axis Q Monitor, o control de filas, que generalmente trabajamos, me permite a mí poder calcular cuánto es la cantidad de gente que tengo en un área determinada. Entonces, en este caso, en este área ya tengo en este área morada, tengo entre cuatro y cinco personas que están ocupando el mismo sector, y claramente no están a una distancia correcta. A través del software puedo detectar cuántas personas están dentro de este sector, e inclusive, a través de un parlante, emitir un anuncio. La cámara puede ser una cámara de interior, como una M3065, también puede ser una cámara ojo de pez, como en el caso de la M3067-P, que me permite a mí poder abarcar muchos más sectores. Sectores que podemos encontrar en empresas grandes o en algunos lugares de atención al público, como cajas de pago o cajas de cobro, y en nuestro caso, en nuestro escenario, podría ser el escenario de espera de un ascensor, en donde, mientras que esperamos que el elevador llegue, las personas se pueden agrupar y no mantener la distancia. Inclusive, hasta podríamos instalarlo dentro de la misma cabina del ascensor para respetar esta distancia. Ya vemos el análisis del ingreso. Cómo asegurarnos de que las personas ingresen de una manera saludable, de una manera simple, sin contacto. Pero ya dentro, una de las cosas que más tenemos que respetar es el lavado de manos y el protocolo de higiene. Es por eso que el sector de baños y de servicios higiénicos cumple un rol importantísimo en este escenario. Para empresas que tengan atención al público, que manejen espacios de entretención, cines, teatros, shopping malls, podemos emitir recordatorios para lavado de manos. ¿Cómo lo podemos hacer? Una cámara ubicada en el ingreso del sector de lavado, del sector de servicios higiénicos, puede permitir la detección y generar un disparo de un anuncio. Entonces, cuando la persona está ingresando a un sector de lavado, inmediatamente le puede decir recuerde que debe lavar sus manos. Estos son pequeños recordatorios para esta nueva vida en la cual tendremos que lavarnos la mano de manera muy frecuente durante el día. Esto, con una misma cámara lo podemos hacer, una cámara que esté apuntando al sector e inclusive alguna cámara que ya tengamos en utilización para otros fines, quizás para fines de seguridad. Un punto importantísimo en estos clientes, en los clientes que tienen alto flujo de personas, de trabajadores e inclusive que atienden público en general, es saber con qué frecuencia debo lavar o higienizar o hacer aseo en el sector, en los baños, en los servicios, en los vestidores, en los sectores de cambio de ropa. En este caso tenemos una cámara que hace el conteo. Así como vemos la cámara de estimación de ocupación, vemos que tenemos la misma posibilidad de contar cuánta gente ingresó a un sector de lavado. Esto es súper importante para lograr ser más eficientes en este proceso. Podríamos, por ejemplo, generar una tarea de lavado o sector de aseo a cada hora, pero cuánta gente ingresa en una hora. Quizás en una hora no ingresa tanta gente y estemos gastando nuestros esfuerzos de aseo. Sin embargo, si tenemos la estimación correcta y sabemos que entran 20 personas, 30 personas que ya han hecho uso del sector de vestidores, del sector de baños o de lavado, una cámara puede alertar, enviar una notificación para que personal de aseo pueda realizar su labor en ese baño en particular o en ese sector de lavado en particular. Para este caso utilizamos la misma cámara que utilizamos para conteo, puede ser el modelo M3065-B. esto lo podemos acompañar a través de parlantes en el caso de que quisiéramos hacer anuncios públicos o inclusive anuncios a un sector de monitoreo como puede ser una sala de monitoreo o una sala de maestranza para gestión de aseo. Ahora bien, ingresamos seguros, tenemos nuestro protocolo de aseo correctamente establecido. ¿Qué soluciones podemos encontrar para nuestra área de trabajo, para nuestros puestos de trabajo? El primero es el recordatorio de lavado de manos. Hoy en día muchas empresas tanto de atención al público como de trabajo interno están incorporando alcohol gel como método de prevención y mitigación de contagio. Claro que debemos utilizarlo para que esto funcione y muchas veces no lo recordamos. El uso de audio, de audio IP, me permite a mí generar anuncios de forma recurrente para motivar a la gente al uso de este dispositivo, al uso del alcohol gel. Esto lo podemos ubicar fácilmente en cines, en teatros, en escenarios de atención al público, en el sector de educación, sector de salud, ni hablar, por supuesto. Entonces, estos recordatorios nos permiten a nosotros poder higienizarnos de forma más frecuente y con esto evitar un futuro contagio. Inclusive, esto puede realizarse a demanda. No necesariamente tiene que hacerse de forma automática, inclusive puede dispararse desde una voz de una persona, un operador. Un operador puede estar viendo la situación y enseguida poder generar un anuncio a través de los parlantes que tenemos establecidos en nuestra oficina. Una oficina, un sector de retail, un shopping mall, escenarios que están necesitando abrir, tener una nueva apertura y que, por supuesto, las personas que los visiten puedan sentirse cómodas de hacerlo. Otro punto de mitigación es la detección automática de tos. En el caso que encontremos alguna persona que esté tosiendo, una cámara o un parlante a través de sus dispositivos de audio puede detectar que hay una persona tosiendo y de esta manera poder avisar a sectores de seguridad para que puedan asistir a esa persona en la prevención, en la ayuda por supuesto de salud. Inclusive podemos ver si es que la persona está portando un tapabocas o no y si hay un punto de contagio. Esto es algo que podemos hacer de forma automática. En espacios donde compartimos el lugar con personas que no conocemos encuentro que es una solución que puede ser bastante útil. Hasta aquí hemos revisado todas las soluciones que podemos aplicar a una oficina para que el retorno sea lo más confortable posible y lo más seguro para volver a utilizarlo y compartir nuestro escenario con otras personas. Estas soluciones seguramente estén motivadas por la situación que estamos viviendo hoy. Sin embargo en Axis son soluciones que tienen un buen tiempo y de hecho tienen yo diría que por lo menos entre dos y tres años de establecidas en el mercado. Estas soluciones las podemos encontrar con una gran motivación para implementar hoy producto del escenario que estamos viviendo pero seguramente sean soluciones que nos van a servir para mañana. Si las repasamos podemos ver que nuestro control de visitas hoy lo estamos viendo desde un punto de vista de acceso sin contacto sin embargo lo puedo utilizar en el futuro para poder evitar o tener una mejor administración de estas tarjetas de aproximación cómo gestionarme visitas de una manera eficiente pre-registrándolas y otorgando acceso evitando demoras en los ingresos o inclusive personal para tal fin. La identificación facial es una herramienta que ya está establecida durante mucho tiempo donde hoy lo podemos ver como una motivación para un ingreso sin contacto de múltiples personas en un tiempo muy reducido pero el día de mañana queda una instalación pensada para poder recibir diferentes tipos de clientes clientes VIP o la detección de clientes no deseados como pueden ser ladrones que estén registrados. la gestión de visitas a través de un videoportero me permite a mí hoy ingresar sin tocar el videoportero poder hacer un llamado de timbre sin tener que tener el contacto con con el dispositivo pero el día de mañana es un videoportero que queda establecido para poder abrir oficinas remotas hoy podemos abrir y recibir la notificación a través de nuestro celular abrir la gestión de proveedores en nuestra puerta trasera de una manera muy simple sin tener que movilizarme hasta ese punto entonces son elementos que nos pueden servir para el día de mañana la detección de máscara hoy motiva la instalación de una cámara de muy buena de un muy buena ubicación porque es una cámara que dejaremos colocada para vista y rostro de persona entonces hoy lo utilizamos como detección de máscara el día de mañana es una cámara que nos queda para la mejor seguridad la estimación de ocupación hoy lo vemos como un control para saber cuánta gente puede ingresar el día de mañana nos permite a nosotros saber cómo podemos elegir nuestro shopping a qué lugar podemos ir que tiene menos ocupación o que está menos atestado de gente cómo puedo un retailer cómo podría estimar la cantidad de empleados que necesita la atención al público lo puede hacer a través de datos concretos a través de saber cuánta gente hay en ese punto el Q-Monitor que hoy lo vemos como un ejemplo de distanciamiento social es una solución que Axis tiene implementada desde hace muchísimos años para control de filas para saber cómo es que están atendiendo los cajeros el flujo de personas que quieren que quieren pagar o que quieren recibir una atención entonces esto que hoy nos motiva como distanciamiento social fácilmente lo podemos establecer como control de filas el recordatorio de higiene es una una forma de poder hoy instalar una cámara ofrecer seguridad y de esta manera una cámara detectar si se cruza una línea si se hace un merodeo en un sector e inclusive con el parlante que hemos instalado podemos emitir anuncios el monitor de aseo es el mismo conteo de personas que generalmente hemos utilizado para saber cuántas personas están dentro de una oficina en qué momentos cuál es el alto flujo que tenemos de empleados o de personas en mi retail o mi oficina de atención al público ya finalizando las las últimas dos soluciones nos permite trabajar con audio la primera es contar con audio instalado en la oficina hoy nos motivó poder recordar a las personas el lavado frecuente de manos el día de mañana esa misma instalación de audio nos permite reproducir anuncios anuncios comerciales audio ambientación en algunos otros clientes recordatorios de tareas por hora para el sector industrial vemos dentro del uso de audio la detección de tos donde la detección de tos nos permite a nosotros establecer análisis de video basados en audio hoy detectamos tos el día de mañana podemos detectar un disparo podemos detectar agresión podemos detectar rotura de cristales o la alarma de un auto son todas soluciones orientadas a la detección de audio orientadas a seguridad que hoy se ven motivadas por una detección de tos pero los mismos dispositivos los podemos utilizar para otro fin como verán las soluciones son bien simples y son muy completas de hecho la implementación puede darse prácticamente con tres dispositivos contar con un parlante contar con una cámara contar con un videoportero como veíamos en las soluciones de ingreso ya prácticamente con tres dispositivos podemos abarcar gran parte de las soluciones que necesitamos para hacer un retorno seguro me gustaría ahora dejar un espacio para preguntas sin dejar pasar por supuesto mi contacto aquí en este código QR para que ustedes puedan contactarse directamente conmigo Dubán quisiera ahora ya recibir algunas preguntas de las personas así es Rodrigo vamos a invitar entonces a partir de este momento a todas las personas que tengan alguna pregunta alguna inquietud información adicional sobre las soluciones que acabamos de ver lo pueden hacer a partir de este momento en su pestaña de preguntas del lado derecho los invitamos entonces a todos les recordamos a quienes que salen un poquito más tarde a la plataforma que la presentación está siendo grabada la van a recibir a los correos electrónicos con los cuales se registraron al igual que su respectivo certificado de asistencia para que lo tengan muy presente aquí ya tenemos una pregunta Rodrigo es de Pedro Fernández que pregunta ¿qué métodos de almacenamiento ofrecen estas soluciones? buena pregunta Pedro dentro de Axis tenemos la posibilidad de hacer dos opciones de almacenamiento la primera es soluciones simples muchas de las que hemos visto son soluciones que generan detección y acción detecto por ejemplo una cara que no tiene un tapabocas por ejemplo una mascarilla y la acción es reproducir un audio sin embargo imagino que por ahí debe venir tu inquietud Pedro quiero grabar ese video ese video lo puedo grabar en una tarjeta de memoria que puede estar almacenada de forma local dentro de la misma cámara o eventualmente si la solución es más amplia utilizar un grabador podemos utilizar grabadores de la serie de Axis como por ejemplo la serie S11 o la serie S22 según el volumen de cámaras el grabador que utilicemos muy bien Pedro te agradece Rodrigo por la respuesta nuevamente les recordamos entonces anímese a hacer sus preguntas en este momento cualquier duda adicional también tienen el contacto de Rodrigo directamente ahí pueden escanear su código QR o escribirle directamente a su correo electrónico para preguntas un poco más específicas acerca de quizás distribución o el tema de presencia en América Latina sí Dubán en ese sentido el equipo de Axis a nivel Latam recuerden que aquí en Latam nosotros contamos con tres oficinas principales o contamos con oficina en México contamos con oficina en San Pablo contamos con oficina en Chile también contamos con oficina en Bogotá y en Buenos Aires para cubrir todo todo el bloque de América donde hay personas de ingeniería como en mi caso o personas de ventas también nos pueden ayudar en la elección de los productos para cada uno de este tipo de soluciones esto es a lo que hoy ya estamos trabajando inclusive con nuestros distribuidores muy bien tenemos una pregunta de Lucio Barragán de Magna Powertrain dice México tiene una se me perdió disculpame no te preocupes México tiene una solución para hacer una revisión de archivos de seguimiento automático con el reconocimiento facial buena pregunta Lucio inclusive para mí no no logré entender mucho a qué se refiere ese seguimiento de documentos era o ahí me perdí un poco igual dice que si en México tienen una solución para hacer una revisión de archivos de seguimiento automático con el reconocimiento facial sospecho que la pregunta debe venir a un análisis forense en donde yo tengo información o videos en archivos guardados y poder hacer una identificación facial sobre eso es decir tengo mis videos grabados y tengo la posibilidad de a través de un rostro encontrar a esa persona en esos videos grabados si la pregunta apunta hacia eso la respuesta es sí Axis colabora con un partner muy de cerca que es Briefcam que hace análisis forense en donde puedo hacer búsquedas puedo hacer búsquedas por rostro como está preguntando Lucio o como entiendo que está preguntando Lucio o puedo hacer búsquedas por tipo puedo buscar personas puedo buscar autos puedo buscar personas en bicicleta gente que esté caminando todo ese análisis forense en los archivos lo puedo hacer a través de un software llamado Briefcam espero haber podido responderte Lucio Lucio dice que sí que excelente que muchas gracias buenísimo pregunta José Rivera ¿qué soluciones presentadas trabajan con software dentro de la cámara y cuáles requieren servidores adicionales? buena pregunta porque me me colabora para aclarar todas las soluciones trabajan basadas en la cámara la única que no trabaja basada en cámara es la solución de identificación facial que es la que requiere un un contacto con una base de datos la que requiere un contacto con la base de las caras en este caso cuando hablaba de conteo de ingreso para el control de ocupación es en cámara cuando hablaba de detección de audio es en cámara cuando hablaba de detección de mascarilla es en cámara entonces la solución de código QR también basada en cámara todas las soluciones se apoyan en el procesador que tiene Axis entonces todo eso no requiere servidor adicional y puede trabajar directamente es decir puedes tener José una cámara y un parlante y que ellos dos trabajen de forma de forma en conjunto como colaboración sin necesidad de tener un hardware adicional muy bien Rodrigo por acá nos pregunta Héctor Atiega Atiaga ¿cuáles empresas atienden en Ecuador? si lo quieres mencionar aquí o que te escriba directamente a tu correo mira la verdad que es una muy buena pregunta inclusive para mí porque Ecuador no es mi área de trabajo sin embargo Axis trabaja a través de distribución distribución e integración entonces seguramente yo puedo recomendarte el canal correcto me gustaría que aquí Héctor puedas contactarte mi código QR o mi correo electrónico figuran aquí en pantalla entonces perfectamente puedes escribirme para que pueda derivarte con el equipo comercial de Axis de Ecuador así es pregunta Pedro Pablo Durán para el empleo de estas soluciones es necesario la utilización de equipos adicionales muy específicos o con un PC se puede incorporar e integrar de hecho de hecho Pedro Pablo casi que sin PC inclusive gran parte de las soluciones que presenté hoy requieren el uso de una cámara un parlante y eventualmente un control de acceso según el sector donde estés si estás en el ingreso muy probablemente requieras un control de acceso y una cámara si estás adentro de la oficina o en los sectores de higiene es una cámara y un parlante para emitir anuncios en ninguno de los casos salvo la identificación facial requiere un PC mi respuesta corta es sin ningún dispositivo especial vale pregunta Ariel es Kenazi comenta muy interesante veo varias soluciones para un ambiente de oficina o público y todas son útiles existen algunos kits que abarcan la mayoría o todas las soluciones y así sale más económica la compra no creo que haya un kit como tal sin embargo las soluciones se resumen rápidamente en algunos productos que yo te puedo recomendar la cámara Axis M3065-B es una cámara de interior bastante simple de hecho de la serie de entrada de gama que cumple prácticamente con todas las soluciones que hemos visto te sugiero esta cámara acompañarla con un parlante podría ser un altavoz C1410 que también es un altavoz pequeño de interior y para el caso de los controles de ingreso donde habíamos visto las soluciones de detección de mascarilla o de acceso sin contacto te sugiero un videoportero en este caso es el A8105-E como verás gran parte de las soluciones se resuelven con estos tres productos por supuesto si hay escenarios de exterior requerirán alguna cámara un poco más protegida o algún parlante un poco más preparado para ese ambiente pero en el escenario de interior lo puedo resumir en esos tres Axis M3065 como cámara fija de interior en formato Domo altavoz C1410 de interior también y el videoportero A8105-E Muy bien Pregunta Richard Apolo ¿Consideran que los controles biométricos de huellas serán cambiados por controles visuales sin contacto como reconocimiento facial? Es una buena pregunta yo creo que esto va a depender muchísimo de cuánto duremos en este escenario definitivamente en este momento los controles de huella y biométricos que han sido tan populares están en una situación de desafío de hecho yo inclusive en mi opinión como persona me cuesta muchísimo encontrarme con un control de acceso donde tenga que utilizar mi mano para poder ingresar Es cierto que en el mercado hay controles biométricos que no permiten el contacto donde uno puede pasar la mano y también ser escaneada Esos controles pueden trabajar con Axis también en su controlador a 1001 Sin embargo creo que una buena oportunidad es el uso de las cámaras para control de ingreso donde las cámaras podemos ver como contaba hoy donde una misma cámara puede hacer una detección facial para poder permitir el ingreso y la misma cámara puede hacer una detección de un código QR como estamos viendo aquí para poder permitir el ingreso también Entonces creo que las cámaras en este caso tienen una mayor importancia Vale Rodrigo tenemos una pregunta de Luis Enrique Carvajal dice ¿El software de monitoreo de Axis puede manejar o controlar todas las opciones mencionadas? Sí Luis Axis Camera Station es nuestro software de gestión de video que puede gestionar todas las las opciones mencionadas de hecho puede inclusive hasta clasificarlas para que tú tengas en una base de datos y en un historial cuándo es que sucedieron esas acciones tú puedes controlar cuándo es que un código QR se presentó frente a una puerta cuando una cámara alertó si la persona llevaba mascarilla o no cuando una cámara detectó el ingreso a un sector de baños y emitió un anuncio de recordatorio de lavado de manos todo eso lo puedes tener almacenado tanto en video como en registro de alarmas en Axis Camera Station bien Rafael bueno esperame se me perdí sí pregunta Rafael Vidal ¿cómo son los consumos de anchos de banda? aquí depende muchísimo de qué por lo general un consumo de ancho de banda lo vemos cuando tenemos que transmitir video en muchos de estos casos lo que presenté fueron puras detecciones es decir la detección de un código QR es detectar el código QR dentro de la misma cámara entonces no tenemos flujo de ancho de banda cuando detectamos el ingreso o salidas de personas a un recinto también lo hacemos en cámara entonces ahí no tenemos consumo de ancho de banda la reproducción de audio sí es un consumo de ancho de banda sin embargo es un audio es perdón es un consumo de ancho de banda bastante bajo en muchos de los casos el audio es mono y el audio por supuesto consume muchísimo menos que video yo encuentro que el uso de análisis de video en la cámara lo que hace es reducir principalmente el ancho de banda encuentro uso de ancho de banda cuando trabajamos con análisis de identificación facial en donde la cámara tiene que enviar la información del video a un software para que pueda analizar ese rostro en el resto de los casos te podría hasta decir que el ancho de banda es prácticamente nulo perfecto pregunta Jaime Valencia si podríamos hablar de velocidad retrasos y calidad de imagen y su ocupación en disco duro versus otras opciones sí perfectamente de hecho está muy relacionada con la pregunta de Héctor de recién Jaime en estos casos el ancho de banda y la velocidad de reacción que imagino que es algo que te preocupa está garantizado porque no hace falta utilizar la red aquí lo que hacemos es utilizar el poder de procesamiento dentro del mismo equipo una lectura de código QR lo hace el videoportero en la mismísima puerta no requiere nada para transmitir información a un servidor la detección de mascarilla la detección de un cruce de línea emitir un audio pregrabado todo funciona dentro de los dispositivos esa es la ventaja de poder utilizar analíticas de axis que funcionan dentro de la misma cámara dentro del mismo hardware cuando al inicio de la presentación yo hacía mención sobre este procesador el Arptex 7 que entiendo que es algo demasiado tecnológico inclusive pero el propósito es este mismo es contar que la ventaja de tener un procesador eficiente permite ejecutar todas estas acciones todas estas analíticas en el extremo en la cámara en el parlante en el controlador de puerta entonces de esta manera reducir tráfico en la red y reducir por supuesto uso de CPU muy bien pregunta Tong Shen las cámaras pueden detectar mascarillas negras si las cámaras detectan este sector de la cara tapada entonces detectan el uso de mascarilla en definitiva ahora pregunta Enrique Aguilar ¿la solución genera algún tipo de estadística de ocupación por mes semana etcétera? si la analítica de control de ocupación no solo emite la alarma que es la función en el momento sino además tenemos estadísticas que pueden ser reportadas tanto que se almacenan dentro de la misma cámara o inclusive reportadas a un portal que puede tener el histórico de múltiples tiendas o de múltiples oficinas entonces si tenemos un control de ocupación podemos saber imaginemos una cadena una cadena de restaurantes o una cadena de gimnasios por ejemplo podría perfectamente contar con esta analítica en múltiples en múltiples tiendas o en múltiples sitios y todas reportando hacia un repositorio central donde ahí podemos ver la información mensual semanal diaria y hasta horaria con fragmentos de 15 minutos pregunta Adalberto Colin si ya cuento con un control de acceso de alguna otra marca lo puedo integrar con alguna cámara y parlante Axis puedes integrarlo sí a través de contactos entonces y aquí tenemos que determinar mucho cuál es tu controlador si tienes un controlador que está haciendo este trabajo de gestión es decir identificar si una persona ingresa o no o si es un controlador que utilizas como lectura más que controlador la palabra correcta sería lector si es un lector lo puedes vincular a través de Wigan con nuestro A1001 si es un controlador como tal donde tienes las credenciales y demás a través de contactos que seguramente lo tiene lo puedes vincular con el lector de código QR o lo puedes vincular con un parlante por ejemplo un caso que me imagino es tu lector tradicional permite el ingreso de una persona bajo el método que tú elijas y en el momento en el que una persona ingresa esto le puede generar un cierre de contacto a uno de nuestros parlantes y un parlante emitir un anuncio y decir por favor al ingresar a la oficina lávese las manos por ejemplo entonces es una función que se puede integrar perfectamente si hay dudas o tienes un caso específico ahí te invito a escribirme para que analicemos con marca y modelo y niveles de compatibilidad pero presiento que sí bien pregunta Walter Hugo Bardales en caso de una persona tenga aumento de temperatura ¿habrá una solución para lectura de temperatura por medio de láser u otro dispositivo? en este caso Axis no tiene una solución de lectura de temperatura es cierto que hay otros fabricantes otras empresas que desarrollan software para cámaras de Axis sin embargo la solución de Axis no está establecida como tal si tuvieras una solución de lectura de temperatura si la podemos vincular con nuestro sistema tanto sea vinculando la imagen en el caso de que fuera una cámara que haga esa lectura de temperatura o en el caso de un dispositivo un dispositivo ahora sí formalmente como un dispositivo de salud vincularlo a través de un método de contacto generalmente a través de un cierre de un contacto o un relé bien Rodrigo pregunta José Rivera ¿la solución de conteo de ocupación requiere software adicional para presentar en un monitor el número de personas en el local? no lo único que requiere es aquí sí es obviamente una computadora que pueda leer la página web de la misma cámara y presentar la información en un monitor no requiere ningún software extra pregunta José Salas ¿aceptan QR de terceros? sí es cuestión de que ese código QR esté validado con un número siempre es una traducción ese código QR es una traducción a unos caracteres y esos caracteres son los que tenemos que validar en nuestro software pero sí acá hay otra pregunta ¿qué formato de streaming manejan? imagino que debe ser streaming de video en ese caso es RTCP que es el tradicional con H.264 y H.265 según el modelo de cámara EasyStream que es nuestro algoritmo de compresión bien Jaime Valencia pregunta ¿podría integrarse a tecnologías de IoT o Blockchain? nosotros nos consideramos como una de las empresas de tecnología de IoT me gustaría profundizar un poco en esa pregunta tengo algunas dudas sobre a qué se refiere sobre Blockchain pero si me hace llegar perfectamente podemos analizar el caso bien ya vamos cerrando Rodrigo con un par de preguntas adicionales de Rafa ¿cómo se llama el software que gestiona las estadísticas? imagino que debe ser las estadísticas que mencionábamos de sector de ocupación en ese caso nuestro software es el Store Reporter el Store Reporter es una aplicación web es un servicio que se contrata ese servicio web recolecta la información de todas las cámaras que tengas en múltiples sucursales muy bien y con la pregunta de Alberto Colin vamos a cerrar entonces la sección de preguntas en este momento dice mencionas que todos los equipos trabajan en Standalone y para revisar información tienes que guardarlo en alguna base de datos esto lo guardan los mismos dispositivos y cuánto tiempo respalda los mismos dispositivos guardan esa información si no me equivoco es esa información que podemos respaldar por 90 días me gustaría validártelo de todas maneras y por último si tú tuvieras un software de gestión de video como puede ser Axis Camera Station ese software de gestión de video te permite a ti poder almacenar por un periodo de tiempo muy 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 prolongado los históricos y los registros que es lo que más se busca muy bien Rodrigo por aquí teníamos una consulta de Servio Erazo que no leí más que una pregunta era la solicitud de distribuidores para el tema de Honduras y Centroamérica creo que la misma recomendación que te contacte directamente ahí a tu correo electrónico o a través del código QR para que te pongan en contacto con las personas idóneas de Axis en esa región con eso terminamos entonces Rodrigo la presentación te agradecemos muchísimo por esta excelente presentación muy actual y muy importante conocer todas las soluciones que ustedes están presentando en este momento para esta nueva realidad les agradezco les agradezco muchísimo a todos la participación en el día de hoy una vez más Dubán muchísimas gracias por la oportunidad y el tiempo otorgado quedo abierto a dudas y consultas está mi correo ahí así que siéntanse libres de preguntar habrá una respuesta seguramente a todos claro que sí a todos ustedes también nos asistencen muchísimas gracias por estar ahí recuerden van a tener la opción de ver nuevamente la grabación de la presentación y su certificado por la asistencia muchas gracias un feliz resto de día para todos cuídense mucho hasta luego muchas gracias hasta luego